Conexión abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión abierta, nuestra forma de hacer radio. Auspicia este programa. Hoy más que nunca, donar sangre es donar vida. Ahora podés encontrar postas fijas de donación fuera de los hospitales. Saca turno y pedí una constancia personalizada para circular en buenosaires.gov.ar barra donar sangre. O escribí al WhatsApp de la ciudad al 11 50 50 0147. Buenos Aires, Ciudad. Protegete del coronavirus. Quedate en casa. Ante cualquier duda comunicate al 147, al 107 o por WhatsApp al 11 50 50 0147. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Tenés que hacer trámites en Metrogas? No concurras a las oficinas comerciales y realizalos de manera online a través de nuestro canal de WhatsApp al 11 31 80 22 22 o ingresando a nuestra oficina virtual en metrogas.com.ar. Consultá tu saldo, informá la lectura de tu medidor, descargá y pagá tu factura de una manera ágil y segura. Cuidarnos es responsabilidad de todos. Metrogas, damos calor. Un espacio dedicado a los temas que emergen de la sociedad, la política y la cultura, junto a un equipo de profesionales. Dale, dale con el look Pero no termines como Captain Cook Dale, dale con el look Pero no termines como Captain Cook Para vos Lo peor Es la libertad Muy buenas tardes, bienvenidos a Tenés que Saberlo por Conexión Abierta. Mi nombre es Hugo Maggebelli para conducir esta nave que va hasta las 15 todos los lunes. Gracias a un gran equipo, por supuesto a Julia Sánchez del otro lado en la operación técnica. Un beso grande a Daniela Ferrín y a Adrián Di Sanzo, quienes conducen este importante y plural medio como es Conexión Abierta en la Universidad Abierta Interamericana. Y por supuesto a Moni Luzkias y a Graciela Lupoli en la producción comercial. Mi nombre decía, es Hugo Maggebelli. Podés seguirme en redes sociales para, bueno, saber algunas cosas que están pasando, que investigamos. A eso también me dedico dentro del periodismo y de la comunicación. Arroba Hugo Maggebelli con Twitter o Hugo Maggebelli en Instagram y lo mismo en Facebook para que de ese modo podamos estar más conectados, más integrados. Y por supuesto siempre contentos de acercarnos desde este espacio, desde esta plataforma, en esta radio que se escucha y que se ve. 14 grados en este día fantástico, 27 de julio, se va julio, viene agosto. Bueno, las cuatro últimas semanas serán las que tendremos que enfrentar. Cuatro, cinco, tal vez seis semanas, si querés, de frío y de, por supuesto, días haciagos. Luego de estos cuatro meses interminables de cuarentena y, por supuesto, de este golpe que asestó la pandemia al mundo entero. Un golpe mortal en algunos casos que nos afectó claramente y que dejó, bueno, muchísimas víctimas fatales. Una pandemia que no cesa. Pero quiero arrancar con un comentario editorial, como me gusta hacer, para también entender por dónde vamos en estos días. Y hoy vamos a tener una entrevista, como siempre nos gusta. La semana pasada fue al doctor Marcelo López Mesa, ustedes recuerdan, ¿no? Un flamante miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, miembro de la Academia Nacional de Derecho. Con él intercambiamos y hablamos de las leyes, de la libertad de expresión, de cuestiones que hacen al fondo de lo que hoy se está debatiendo. Porque ustedes saben que en el gobierno se envía esta semana el proyecto de reforma de la justicia. Sobre eso vamos a hablar a continuación. Y hoy vamos a hablar con un economista que escribió un libro cuyo título es muy sugerente y seguramente tendremos un lindo intercambio. Se llama Matías Pérez Mangui. Escribió un libro, Antiperonismo es tu culpa. Así se llama el título. Y con él vamos a charlar en un rato nada más, luego de este comentario. Que, bueno, alude a estos pasados ya cuatro meses de cuarentena con un gobierno que no tiene descanso. Por eso, recordemos, Mario Ischi, uno de los aliados de este gobierno y varones del conurbano. Tal vez el que mejor representa esa categoría de líderes del conurbano bonaerense. Algunos lo tildan de feudo. En cualquier caso es esa característica de los dirigentes políticos que se aferran al poder. Y que no quieren soltar la manija y que ahora acaba de ser imputado por esos dichos en donde fue registrado por alguien que lo graba con un celular diciendo los tengo que cubrir cuando están vendiendo falopa en las ambulancias. Bueno, la frase de Ischi coronó claramente una semana negra. Con jubilados que se defendieron a los tiros, del ataque de delincuentes, muchos de los cuales tienen antecedentes penales, algunos que fueron liberados durante la cuarentena. En días en donde se sabe que ha crecido la inseguridad. Ayer se supo que 40 personas murieron como consecuencia de la inseguridad en lo que va del año. El 40% de esos hechos son delitos contra la propiedad. Pero también aumentaron los casos de femicidios. 75 en los últimos 100 días. Ese es el escenario en donde Ischi habla de cubrir, no sé cómo lo explicará a nivel judicial, reitero, acaba de ser imputado en una fiscalía de delitos complejos de San Martín por sus dichos, sobre vender falopa. Esa declaración va de la mano con una cantidad de hechos. Ayer Berni estuvo en la cornisa, le preguntamos a él, lo hizo Luis Majul, también participé. Luego de un programa en el especial coronavirus que condujo junto a Agustina Girón y Javier Mosa, en donde desarrollamos cuál es el escenario de la inseguridad que vimos, contada a partir de un montón de circunstancias. Jorge Ríos, que desgraciadamente mató un delincuente luego de haber sido atacado tres veces durante la madrugada, y que muestran un escenario por momentos dantesco, peligroso, preocupante. Para completar la escena, en la semana detuvieron en la Argentina a integrantes de la mafia calabresa, de la trangueta, la más peligrosa de las mafias en Italia, y una de las más peligrosas del mundo. Estaban investigados en la Argentina acusados de lavar dinero. Y también días atrás, en Paraguay, decomisaron 425 kilos de cocaína de máxima pureza, lo que representan, puesta en Europa, unos 10 millones de dólares, que estaban preparadas ya en un avión rumbo a la Argentina. La cocaína, decomisada en Paraguay, proviene, de acuerdo a la investigación de la Agencia Antinarcótico de Paraguay, proviene de Bolivia, y el destino pudiera ser México o Europa. ¿Ustedes recuerdan que no hace mucho, también un avión que terminó en México, y otro que terminó en Europa, se sospechó que fue cargado en la Argentina? ¿Recuerdan que se mostraban las cámaras, en donde, bueno, supuestamente no se había cargado acá, sino que había tenido un vuelo, que nadie había, una parada que nadie había detectado? Bueno, hay que estar atento, porque, por ejemplo, el diputado radical José Cano, pide informe al gobierno por qué una persona que fue detenida en este procedimiento en Paraguay, de copiloto, casualmente, también había sido detenida en la Argentina en 2016, acusado, en ese momento con su avión, de transportar 250 kilos de marihuana. Fue detenido en la Argentina, en Santiago del Estero, fue procesado, fue condenado en 2018 a dos, a una condena ratificada en la Cámara, a siete años y nueve meses de prisión. ¿Cómo puede ser que un par de años después estaba libre y formaba parte de este entramado de narcotraficantes que ahora fueron detenidos en Paraguay? ¿Cómo puede ser el rol de la justicia y del gobierno argentino si no detecta este tipo de crimen organizado que tan de cerca nos toca y en el que tal vez formamos parte? Mientras tanto, se pelean los ministros de Seguridad del Conurbano Buonerense y la Ministra de Seguridad de la Nación de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, y de la Nación, Sabina Frédéric, se pelean mientras mandan las fuerzas federales que tienen que multiplicarse, que tienen que sumarse a la bonaerense para contener la inseguridad creciente que en el último mes de junio se sabe que aumentó. Se multiplicaron los hechos, decíamos, por inseguridad, crímenes, y muertos en esos delitos. Ahora, ese es el escenario. Cuando la Argentina, con esta cuarentena de más de cuatro meses, además tiene un golpe casi de knockout, en medio de una economía sin plan, de acuerdo a lo que dijo el presidente Alberto Fernández, al borde del default y con empresas y comercios en cierre. Ese es el escenario en general. Sin embargo, frente a la economía y a la inseguridad, el gobierno, por el medio, manda una reforma judicial. Es que están apurados. O por lo menos, eso demuestra un proyecto que no parece estar acorde a los tiempos que corren, a las urgencias inmediatas, a los problemas que hoy tiene la Argentina al tope de todos. Sin embargo, el proyecto de reforma que pretende multiplicar la cantidad de juzgados federales que hay en Comodoro Pique, hoy son doce, los pretende llevar a treinta y seis, a cuarenta y dos. Pretende modificar la Corte Suprema. ¿Por qué hay apuro? Porque en la misma semana pasada, se reiniciaron algunas de las causas más importantes que se llevan adelante en contra de la corrupción. En la ruta del dinero K, el fiscal Abel Córdoba, y lo seguí por Zoom, porque es muy interesante, ahora se puede acceder a estos juicios orales y públicos, que son por Zoom, se puede accederse, uno se puede loguear y puede mirarlo. Lo escuché atentamente explicar el hecho del lavado de dinero en el que encabezado por Lázaro Báez participaron 27 imputados para lavar, a través de cuentas en el exterior, de financieras, SGI, etc., al menos 60 millones de dólares. Ese lavado del dinero, reitero, con la participación de 27 imputados, no cayó del cielo. Lázaro Báez no se hizo así por arte de magia rico, sino que el fiscal habló de dos delitos precedentes. Uno es muy importante, los dos son muy importantes. Uno es el de elevación fiscal, pero el otro es el de la obra pública. Es decir, a Báez le viene ese dinero que luego lava de la obra pública. Fuerte mensaje para el juicio que se iniciará el lunes próximo, exactamente el 3 de agosto. El juicio de la obra pública, también llamado vialidad. Allí, en ese juicio, está comprobado que al menos 51 obras otorgadas a las empresas del grupo Báez, el delito precedente en la ruta, el dinero acá, de acuerdo a lo que la justicia explica, en la etapa de instrucción y en la etapa de juicio oral, esas 51 obras tienen regularidad de todo tipo. Licitaciones amañadas, sobreprecios y otorgamiento de crédito dado por el Banco Nación, sin las obras terminadas, y obras que nunca se terminaron, por supuesto. Pero además, una pericia de la Corte tomó 5 obras como ejemplo. En esas 5 obras hubo sobreprecios millonarios. Y en la instrucción se demostró que el proceso por el cual se enriquece a las empresas de Báez a través de esta obra pública empieza en el gobierno de Néstor Kirchner y se acrecienta en el gobierno de Cristina Fernández. Justamente, ambos dueños de Otesur y de Los Auses. Las empresas hoteleras, dueñas, poseedoras, propiedad de la familia Kirchner, que ahora son el título de otro de los juicios que también debería comenzar este año. Los Auses y Otesur. Y también este año debería empezar la megacausa Cuadernos, con muchas derivaciones, que también involucra a la vicepresidenta Cristina Fernández. Por eso hay apuro en la reforma judicial. Por eso se buscan aliados en el sindicalismo por momentos y algunos otros viejos amigos. Por eso, tal vez, este es el frente jurídico que la vicepresidenta debe enfrentar cuando Alberto Fernández parece jugar de un lado a otro de acuerdo a las internas, a la grieta que se instaló en su propio gobierno. Digo que el frente jurídico que enfrenta la presidenta en pleno mandato, algo que no tiene presidentes en la Argentina, en pleno mandato, necesite sumar aliados con un proyecto de moratoria que parece a medida de oil combustibles. La empresa de otro amigo, llamado Cristóbal López, que está procesado por evasión fraudulenta, aquellos 8 mil millones de pesos no pagados al Estado, que ahora parece tener un proyecto a favor con esta moratoria en donde el gobierno busca sumar aliados a partir de los graves problemas en el día probablemente posterior a la cuarentena. Bienvenidos. Esto tenés que saberlo por Conexión de Vida. El tiempo de mirar adentro Llegó el momento de pensar Estoy tranquilo y no te miento Sé que nos vamos a extrañar Puedo sonar exagerado A veces me quiero matar Otras te quiero acá a mi lado Montaña rusa emocional Hoy tengo ganas de contarte Cómo está todo por acá Voy esquivando este desastre Quiero volver a respirar Cuando salgamos de estar Yo voy a irte a buscar Voy a mirarte a los ojos Solos por la capital Parece todo estar perdido Parece nunca terminar Parece nunca terminar Que da el abrazo de ese amigo Para volver a empezar Cuando salgamos de estar Yo voy a irte a buscar Voy a mirarte a los ojos Voy a mirarte a los ojos Voy a mirarte a los ojos Solos por la capital Cuando salgamos de estar Cuando salgamos de estar Yo voy a irte a buscar Voy a mirarte a los ojos Montaña rusa emocional Estás escuchando Tenés que saberlo Conducción y producción general Hugo Machiavelli Dale, dale con el look Pero no te vienes como Calto Club Claro, los que formaron parte De la generación de los 80 Sabes muy bien que El Calto Club fue Un grupo musical Una banda Muy estrambótica Pero que marcaba La idea De la mezcla De la A ver, ¿no? ¿Cómo decirlo? De la exacerbación De esa generación de los 80 En donde se manifestaban Un montón de Cosas que podían resultar Escandalosas A nivel sexual Y a nivel de De la música Y de las formas Y de los modos En que se concebía Lo que para muchos De nosotros fue Una superación Sobre la idea de los 70 Mucho más clásica Y de esa rebelión Que por supuesto Fue la La posterior A la de los 60 Cada una de las décadas Tuvo lo suyo La de los 80 Sin duda Para mí Que incluso Revivo cada tanto Y se lo ve En muchos de los videos Que las nuevas bandas Toman en cuenta En la estética De esa cultura Lisérgica Digo yo Habla de un universo En donde además También Otro tipo de cuestiones Las sustancias peligrosas Las drogas Más fuertes También Tienen su impacto Que derivan Incluso En situaciones Como El nacimiento del SIDA El HIV Que arranca En la generación fuerte De los 80 Pero Está llena de colores Está llena de ilusiones Está llena de fantasía De arte La generación de los 80 Es sin duda Muy muy interesante Para ser pensada Y descripta En ensayos Y por supuesto Que los hay Muchos y muy buenos Seguimos En esta tarde Linda En invierno Por momentos En nubla Hace 15 grados Es 27 de julio Nosotros que estamos Hasta las 3 de la tarde Para acompañarte Con esta reflexión inicial En un ratito Entrevistamos Un escritor Y por supuesto Vamos analizando Lo que está pasando Hoy en la Argentina Fíjate Hacemos una recorrida Por los principales medios Arrancamos en la Nación De Beraldi A Weinberg Los 11 miembros De la Comisión Para cambiar la Corte Se confirmó Que el abogado De Cristina Kirchner Será parte De la Comisión A pesar De que generaba resistencia También estará La candidata A Procuradora de Magnes Suena un tanto No sé cómo decirlo Un tanto risorio Un tanto burlón A ver Grotesco O caricaturesco La incorporación De esta Comisión Para reformar A la Corte Con intereses Muy manifiestos De parte De un abogado Que defiende a Cristina Fernández Y que es miembro De la Comisión Por supuesto Lo mismo En el caso de Macri A mí me parece Que hay personas Que deberían Estar Ellos mismos Deberían Tomar Una posición Un tanto Más cauta De mayor Respeto Por las instituciones Si sos un abogado De parte ¿Cómo vas a Ser un abogado Que tiene Intereses En este caso Institucionales Nada menos Que en una Posible Reforma Constitucional De ampliación De la Corte Recordemos que Cristina en su momento Se opuso A esa ampliación Además Dijo que había Que reducirla Y López Mesa El otro día Este Jurista Que entrevistamos Señalaba Que muchos Más miembros Generaría Problemas A la hora De la discusión Del tema De fondos Parece que En el gobierno Quiere llenar De abogados Penalistas Un lugar Que debe Dirimir Cuestiones De última instancia De ultimísima Que no tiene Nada que ver Con las causas De corrupción Hay un montón De situaciones Que son Por momentos Peligrosas De embate Contra las instituciones Que hacen Peligrar Aquello Que es el último Lugar Donde los ciudadanos Podemos Refugiarnos Frente al embate De los otros Que es la justicia Los ciudadanos No deberían Desconfiar Como pasa hoy De una justicia Entre comillas Porque generalizamos Pero está mal También hacerlo Porque hay muchísimas Selecciones Muy buenas Pero digo Deberíamos Poder confiar En esa institución Que junto Con el poder Legislativo Y menos Con el poder Ejecutivo Deberían ser Los lugares Donde se recuesta La república Para funcionar De manera normal Donde el funcionario Que robó a preso Donde la persona Que hizo bien Las cosas Sea un funcionario Es reelegido Por sus resultados Y donde La zaraza Tiene menos espacio Donde hablar De los pobres Siendo rico Tiene menos lugar Pero bueno Esto es lo que está pasando En la Argentina Hago dos títulos más Porque ya tenemos La comunicación en línea Por el cepo Dice la nación Cerró la casa de cambios Más importante Del país A ver Hacemos Clarín Polémico juez Está en la tapa A pocos días Jubilarse Canicova Corral Procesó al ex ministro Dietrich En la causa Peajes Bueno Esa es una causa Que hay que seguir De cerca No por Lo que hace Canicova Corral Casi como Manotazos A último momento Con paridad De jubilarse Que no parece serio Si parece interesante El dictamen De Tornelli Cuando Le envía La causa Después de haberla Instruido como fiscal Al juez Donde habla De maniobras Que si deben ser Investigadas Por posibles Hechos de corrupción Allí fuentes Judiciales De esa fiscalía Dicen Hay elementos Hay elementos Ahora Lo de Canicova Apurado Parece más mensajes Políticos Que otra cosa La frase Sobre Falopa Ishi no se presentó A declarar Y su abogado Es una insólita Defensa No toma alcohol No fuma Defendió al intendente De José C. Paz Su letrado Oscar Pauletti Es irrisorio Cuando se tiene que explicarlo Inexplicable Es como También Es la Argentina Surrealista De lo De lo que no Digamos Es como un Yo creo que se nos falta El respeto Realmente Se falta El respeto A la inteligencia Cuando Alguien Que es un intendente Habla de la falopa Que además En sí mismo Constituye un delito Y después No se presenta A la justicia Y después Quiere buscar Apoyos políticos Para que salgan A hablar por él Todo un escenario Un tanto antiguo Bueno Infobae Renta Renta básica Universal El gobierno avanza En las características Del sistema Que sustituirá Al ingreso Familiar de México Que bueno Interesante esta idea De plantear Un pago Uniforme Que incluya todo Veremos como resulta Una historia de pandemia Los cuerpos apilados En un pasillo De hospital Una medida sindical Y los containers Para cadáveres Bueno Habrá que estar atentos Por ahora El promedio Y la información oficial Indica que el 60% De la capacidad Sanitaria En la Argentina Está cubierta O sea que no estamos Al borde del colapso Aunque hay informaciones Extraoficiales Y de médicos Que hablan De las dificultades sanitarias Pero por el momento En términos Del promedio País Es el 60% Ayer Berni hablaba Del 65% Por ahí está Estamos dentro De lo previsto Y de lo contenible Eh Hacemos un título más Vamos a A Telam Dice Producción Empleo Empleo y crecimiento Equilibrado Las claves Del plan Federal Post-pandemia Bueno Allí que hay un plan Y la foto El presidente Alberto Fernández Con Santiago Cafiero Eh Bolsonaro Un árbitro y negativo Bueno En el tema De coronavirus Esto ya lo teníamos Eh Presidente Pide a los trabajadores No aflojar Y llamar a la CGT Y la CTA Para unirse Bueno Terminamos Con perfil El título principal Eh Piden La urgente sanción De una ley Para reducir Quiebras Bueno Lo que se viene ¿No? Quiebras de empresas Y una persona Muere debido a una avalancha En el cerro catedral De Oriloche Impresionante Lo que está Pasando en el sur Veinte grados Bajo cero En algunos lugares Eh Realmente Es preocupante Por Bueno En este caso Porque Por supuesto Eh En medio de la cuarentena Y de la crisis Esa situación Puede Puede ser un agravante Eh Vamos a la entrevista Eh Matías Pérez Mandi Espero pronunciarlo Correctamente Es economista Es empresario Eh Y publicó Antiperonista Es tu culpa Hola Eh Matías ¿Cómo estás? Hugo Maquiavelli Gracias por Por la atención ¿Qué título Sugerente Antiperonismo Es tu culpa? ¿Querés arrancar por ahí? Buenas tardes Arrancamos por ahí ¿Me escuchás bien? Sí, perfecto Bárbaro Acá no sabía Si estaba mudo El micrófono Agresivo La tapa del libro Sugerente 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 Ahí está Muy bien Muy bien Antiperonista Es tu culpa Y habla que el antiperonismo Es la razón De los problemas Que padece la Argentina Tenemos el perfil De general Y un gorila adentro Esto no más que esto Es una tapa Sí, la idea es Hacer algo atractivo Algo que creo yo Más importante Que es el contenido Que tiene el libro Y Trato de tirar por tierra Todos los argumentos Que se hablan Del general Como el único culpable De la situación Actual de Argentina ¿Sí? A ver Es una cosmovisión Que arranca Desde lo filosófico Histórico Social Político Y económico Que arranca Desde Bueno Desde los inicios De la humanidad Hasta Los momentos previos Al nacimiento Del movimiento peronista ¿Eh? Cómo se engendra Digamos El liberalismo Como concepción Como ideología Que dicen Los liberales Que no es ideología Pero sí es En la gente Previo A la salida Del movimiento ¿No? Y Con hechos Con Historia pura Con leyes Demuestro Iro por Por la tierra Todos los argumentos Nefastos Que se yo Por ejemplo Teníamos Un excelente Periodista Como Marcelo Marcelo Histórico En el contexto Histórico En el momento Que se vivía A nivel económico El mundo Entonces Se lo plantea Desde una visión En la que éramos Potencia Y dejamos de serlo Desde Perón Y no Hay un montón De cosas que hacen Que se fuera dando eso Matías Primera pregunta No metamos A periodistas Que no están acá Para no No, no, no Para no cometer Un error Un error Que es Que es Si citamos a alguien Citémoslo presente Digamos Pero Más allá de eso Matías Lo primero que Quiero preguntarte Vos abordás El tema Desde el ensayo Básicamente Cuál es Cuál es el género Que te interesa Explorar En esta apuesta Además Tan audaz Porque vos Hablás de toda Una historia económica En donde seguramente Analizás el materialismo Histórico Desde qué perspectiva Cuál es tu matriz La perspectiva Hubo Es tratar de darle Argumentos A la gente A la gente Que no tuvo Argumentos Para defenderse Ante los ataques Que hemos recibido A los peronistas Por muchos años Sobre esto Que éramos los culpables De esta situación Entonces trato De bajarlo A un nivel De reacción Que lo puede Entender Todo tipo De persona Lo hago atractivo Estoy teniendo Muy buenas críticas Porque hay ideas Que escribo Que son Interesantes Son Por ahí nuevas En lo que es La actualidad Porque nosotros Pensá que Desde el 55 Hasta la fecha Hemos tenido Casi los mismos Estilos de gobierno Con los mismos Las mismas políticas Económicas En la mayoría De los gobiernos Y Bueno Hay un Capítulo Que habla de Hablo de economía Bajándolo A los niveles Más básicos Como para que Cualquier persona Pueda entenderlo Y discutir Con los economistas Que creen Que Saben más Que el resto Y no es así Entonces Desde lo filosófico Desde lo económico Desde todos lados Tenemos Con esta Como visión Forma de Rebatir Ese tipo De argumentos Falaces De Echar culpas En vez de Agarrar lo bueno De Perón E ir para adelante De agarrar lo bueno De liberalismo Y ir para adelante Yo tengo cosas Liberales acá Que las tomo Y las asimilo Porque son excelentes Son brillantes ¿Por qué no? ¿Sí? O sea De agarrar lo mejor De cada cosa Aprendamos de los errores Y vayamos adelante A ver Hugo Estamos en un momento Yo escuchaba A la Nata El otro día Muy buena apreciación Muy buena apreciación De la Nata Estamos a 20 años De De un cambio Más que paradigmático ¿Sí? Estamos con la inteligencia Artificial La singularidad Los puestos de trabajo Totalmente mecanizados Un taso de la población Se va a quedar Sin trabajo Entonces Tenemos que aspirar A mirar eso ¿Sí? El futuro es Energía Conocimiento Alimento ¿Sí? Hagamos Hagamos un Un pimpón Un poco más Dale Así de paso No te conocía De antes He visto Que ha tenido El libro Muy buenas repercusiones Y me alegra Siempre que exista Un libro En el cual Uno pone mucha energía Conocimiento Y un desafío personal Y que eso sea bien Recepcionado Siempre es muy bueno Y además En sí mismo El libro Constituye Un espacio Ideal para la reflexión Para el ensayo Para la investigación Nosotros decimos Los periodistas Es el mejor lugar Por ejemplo Para investigar Para hacer Tenemos investigación El mejor lugar Es el libro Porque hay un espacio Suficiente para hacerlo Para saber lo que estoy estudiando Claro Cosa que a veces En otros medios No se puede Hago Me permito hacer Una digresión Y una autorreferencia Para justamente Preguntarte Yo me crié En una casa peronista Mis padres eran peronistas Eran bastante más mayores Que yo Por mi historia personal Y después Me casé Llevo muchos años Con Digamos Con mi mujer Cuyos padres Eran antiperonistas O sea que soy Un promedio De ese fenómeno Muy típico Entre italianos Y españoles Que también se da Ahora bien Te digo Una cosa más De lo que a mí Me fue pasando Porque cuando Empecé en la Universidad De Buenos Aires También Me definía Mucho más de izquierda Tal vez con alguna Mirada anarquista Por mis lecturas Iniciales A los 20 años Y después Ya ahora Con algunos años más Es como que le vi Los hilos ¿Viste? O sea Le descubrí Las cosas A quienes Nos dicen una cosa Pero hacen otra ¿No? Entonces En este sentido Ahí quiero ir a la pregunta En este sentido Descreo de todo aquel Que en sí mismo Tiene soluciones Para problemas Y más bien Digamos Me gusta la idea De las posibilidades Que nosotros Por el esfuerzo Que ponemos Obtenemos En un universo De una especie Que lucha Por permanecer Incluso en medio De esta cuarentena Es decir A mí no me gusta La idea De los líderes Viste Que vienen a A decirte Que hay que hacer Y cómo hacerlo Pero además Es muy cierto Lo que vos decís Cuando yo le preguntaba A mis padres ¿Por qué eran peronistas? Porque recuerdo Mi inquietud periodística De temprano Ellos me decían Que habían modificado La matriz Y que le daban derechos Que antes No estaban alcanzados Pero En tu perspectiva ¿Está La idea De mirar al líder Que marcha Digamos Abanderado Con ideas salvadoras O más bien La posibilidad De que es Alguien que nos inspira Y que habla menos Y hace más Y que las personas Pueden actuar Conforme a sus deseos Y a sus posibilidades ¿Cómo miras eso En este marco? Yo miro Que Toda la doctrina Del movimiento Cada vez está más actual Y Y no se la aprovecha No se la aprovecha A ver Hugo Por ejemplo El primer plan Quinquenal De general Fueron 76 mil obras Sin respiro Y sin descanso Con una pandemia En el medio Estudié Y dije ¿Qué hubiese hecho Perón Si hubiese tenido Un COVID-19? Porque realmente No sé si tuvo Tuvo una pandemia La poliomielitis Y muy dolorosa Porque afectaba A los nenes Mi tía La hermana de papá Lo atuvo Y Vos fíjate la diferencia Que es Que el tipo salió Salió a atacarlo Tres hospitales Desarrolló Aún más La facultad De kinesiología Mientras en Europa Y en Estados Unidos Saliendo De la De la segunda guerra mundial Veo que los tenían De lado Y se morían Los chiquitos ¿Sí? Acá no Acá en general Privilegió La vida De los nenes Aunque quedaran mal Pero los Digamos Le dio vida ¿Sí? Y salió a Guedir Esa pandemia Con respecto Al 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 Está muy bien Para que te Quiero Quiero acotar Sobre eso Porque me parece interesante Claramente Y acá Tengo El hospital Posadas Y tantos otros Y Y muchas obras Que de ese plan Quinquenal o cainesiano Se aplicaron Demuestran esto Que yo te digo Que Demuestran las obras De un dirigente Más que Su 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 verba ¿No? Es decir Después uno puede estar Más o menos De acuerdo Con sus dichos Pero me parece Que uno de los Grandes problemas Que tuvimos Luego Que es casi Un problema De mediados Del siglo XX Hasta nuestros días Es que en general Los dirigentes Políticos Se preocupan Mucho más Por hablar Por hacer Por hacer acuerdos Por hacer acuerdos Y por Enriquecerse Que por la acción Para la cual Son elegidos A diferencia De los próceres Que llegaban Llegaban a la función Pública Y se iban más pobres Los dirigentes Cualquiera Que quiera De todo Arcopolítico Llegan pobres Y se van ricos Y el pueblo Termina Cada vez más Pobre Pero la riqueza La ostentan ellos Mientras hablan Esa contradicción Es a la que yo me refería Sí Totalmente de acuerdo Es así Después del 56 Se dio eso Se dio eso Vos ves a los políticos Que van a enriquecerse Yo lo comparo Con los chicos Que ven A Ronaldo O a Messi Y aspiran a ser jugadores De futbol para salvarse Hay gente Político Que aspiran a llegar A puestos altos Para salvarse No por el país No por la gente Yo no lo puedo creer Realmente A ver Yo tengo autoridad Para hablar Porque gestiono Y Y no hago normas No creo normas Eh Sin haber Sin saber O internamente En mi empresa Entonces yo veo Tienes una empresa ¿Cómo, cómo? ¿Tenés una empresa De qué? Ah, una empresa De seguridad Tenemos dos mil Gracias a Dios Le damos de comer A dos mil quinientas familias Y Duro, eh Duro Con esto de De la pandemia Y la cuarentena Fue 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 muy duro Gracias Que los clientes Me han Aposado muchísimo Tengo grandes corporaciones Que me han permitido Si bien hubo una gran baja De De volumen horario Pude sostenerlo Eh Durísimo 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 Porque los humores La gente está muy mal Está muy deprimida Eh Está triste Encerrada Y Y cada vez Se palpa Se palpa más Eso Entonces es como que Hay que ser fuerte Y estar templado Para poder bancarse La crítica permanente De un lado De otro Eh Así que ¿Qué nos pasó Que nuestros dirigentes Eh En términos generales Han empeorado Es porque Nuestra sociedad Ha empeorado Nuestras condiciones Si el aumento De la pobreza Constante No permite Eh Elevar Aquello que era La Argentina Deseada ¿Dónde estaría Eh La cuestión De acuerdo a tu visión Que además es interesante Porque como decís vos Vos sí que tenés que pagar Sueldos Y eso Exige Que no recibas Una erogación Como hacen los políticos Del Estado Que lo utilizan Para sí mismos Muchas veces Lo digo en todos los casos Si no que vos Tengas que generar Tu propio Tu propio ¿Qué nos pasó? Yo digo Es Es casi un siglo ¿Qué nos fue pasando? En la política Como resulta En la ciudadanía ¿Qué ¿Qué ves? El análisis Que yo hago Es que vos Fijate que Eh Desde que nació La patria Hasta Hasta la aparición De Perón Eh Éramos un país Netamente Primario Productivo En el que había Un 60% De pobreza Un 5% Un 5% Adicional Muy debajo De la línea De subsistencia Había Después Un 35% Que vivía bien Y un 25% Que vivía bien Y un 10% En la opulencia Absoluta ¿Y cuánto Era la pobreza? Y la gente Que vivía En la pobreza Trabajaba En el campo Día a día Pero no había Capacidad De participar En ningún En ningún Descenso Político No se podían Formar No había Buen Niente de educación Y con Sarmiento Empezó a cambiar Y después Con Perón Y la inclusión Digamos En la Educación Universal Es como que Empezó Más las ideas Que traían Nuestros abuelos Tatarrabuelos De España España Y Italia Y Francia Esos ideales Como vos dijiste Anartistas Socialistas Que hacían pensar Un poco Con Perón Se empezó A pensar mucho Se hizo mucho Y como que No gustó Se cortó Fíjate que se lo sacó De la historia A Perón No hay libros Para leer De Perón Desde el 55 Se los proscribió Pero Al 110% Entonces se perdió Esa capacidad De disenso Entre los políticos Y era Lo que decía Uno Que lo iba pasando De gobierno En gobierno Que era Fondo monetario Fondo monetario Fondo monetario Fondo monetario Y no había Capacidad De decir Bueno Paremos Si estamos con el fondo monetario No tenemos soberanía Y dejamos de tener Independencia Que es lo que hizo El general Cuando desendeudó A la Argentina Entonces Ante no tener El ejercicio Y no formar Cuadros políticos Cada vez Pasó a ser Algo Clientelar El ser político Vos fíjate Ahora Hugo Que ideas Nos dijeron Para salir De la cuarentena Ninguna No la tienen Larga Larga el presidente El plan productivo Yo lo estaba Escuchando Terminé horrorizado Un intendente Patagónico Dice Bueno Hemos tenido que volver A fase cero Porque hubo dos o tres Contagiados Pero Agradezco Al señor presidente Que gracias a él Después de 19 años Vamos a poder hacer Lo que tanto quisimos Una cancha de fútbol En la Patagonia ¿Eh? Mínimo hacer un hospital Si acabas de decir Que tenés que volver A fase cero Y si no Hace un puerto Que hay tanta pesca Hace un puerto Un puerto Que con esos ingresos Hacés la canchita De fútbol después ¿Sí? No se les caen las ideas El presidente Habla de vaca muerta Como que es algo Que hay que dejar de lado Y habla de la vaca viva De los alimentos Es el momento Para invertir Con un barril De En 20 20 dólares Cuando se perebe Y el año que viene A más de 150 dólares Es el momento De invertir De aprovechar Y desarrollar La tecnología nuestra Bueno No veo ideas ¿Sí? Y nos quedamos En el discurso ¿Sí? Digamos Como peronista Que veo que sos Claramente Sí Te quería preguntar Si Porque Es interesante Siempre tener Una mirada Reflexiva Son los mismos objetos Que uno defiende Si ves Que hubo Determinados defectos Por ejemplo En el tema sindical ¿No? Porque por un lado Era La fuerza necesaria Para reivindicar Derechos Que se obtuvieron Que venían de la época De Palacio Pero se remarcan Y sostienen Pero esa burocracia Sindical Derivó mafias Que hoy tenemos Por otro lado Esta idea De El otro día Pasaban Un discurso En donde Perón Señala Y eso Yo lo conocí Hace mucho A una periodista Que le hace Una pregunta Y le pide A alguien Que tome nota Del nombre Lo habrás visto ¿No es cierto? Museo Es que lo usaba De una fuerza Para policía Pero El solo hecho De que Él indique Alguien Que tome Su nombre Es una barbaridad En sí mismo Hay que Entendernos La historia También Pero digo La defensa De Mussolini Cierta alianza Con Hitler ¿Qué críticas Ves En esa Que hay que Incribirlo En la época ¿No? Pero En ese líder Que es Como decimos El general Que a mí me suena Mesiánico A mí no me gusta Pero quiero escuchar Mira A ver La impronta O la afinidad Por el eje No fue Netamente de él Él formó parte De un grupo Del GOU Que sí Generó cierta afinidad Con 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 el eje Perón Obliga A Digamos A formar parte De lo que eran Los aliados Cosa que Farrer no quería Perón Decía como que sí Como para no quedar Descolgados Del mapa A pesar de que Lo quedamos ¿No? Pero ¿Por qué El acercamiento A Alemania De A Mussolini A Mussolini Sí No, no, no Pero bueno Había una razón Más allá De lo ideológico Hubo Lo que quiso hacer Perón Fue traer A todos los ingenieros Así como hizo La Unión Soviética Y Estados Unidos Perón hizo lo mismo Se trajo Ingenieros Para generar El desarrollo Atómico Acá en Argentina Y desarrollar La aviación ¿Sí? Ese era el objeto Más allá De lo ideológico O no Yo no lo vi Tan como Mesiánico El hecho de Narrimo A Alemania Por eso No, no, no Yo creo que Él veía No, no, pero digo En ese personalismo Que está bien Era de la época Digo Vos ves excesos En ese anotar El nombre De la periodista En tener jefes De manzana En cosas que se saben Y por supuesto Es fácil jugarlo A la distancia Como se habla De roca dictador Cuando la palabra Dictador En la época de roca No existía Como categoría Digo Bueno Siempre cometemos Errores en eso Pero digo Criticando Digamos Algún aspecto De ese personalismo De no aceptar Cierto ¿Qué ves? ¿Qué analizás críticamente? A eso me refiero Críticamente En ese acto puntual ¿Sabés qué veo? Vas a disentir conmigo Veo coraje ¿Eh? Que no sé Hoy por hoy Un periodista Increpa Un político El político se asusta No, pero el político El político Matías Es la suma del poder El político Tiene el poder Tiene todas las fuerzas El periodista Está solo No hay comparación Si vos te fijás Hugo Hoy en día Estamos llenos De políticos Políticamente correctos Valga la redundancia ¿Y qué nos llevó A eso? A esa tibieza A esto A mí A la mediocridad Me imagino que No soy fanático Y no me gustan Los Los líderes eternos ¿Sí? No me gustan Porque Defectiblemente Pasado un tiempo Decaen Y terminan Con los vicios Que ya sabemos Correcto Y ves Ves ahí Ves en el peronismo ¿No? O sea En ese aspecto De Perón Tomando nota De alguien A través de las fuerzas De seguridad De quien había preguntado Eso en sí mismo No constituye Un hecho democrático ¿Ves ese aspecto? Pero bueno Vos sabés que en ese momento Estábamos Siendo atacados Por las fuerzas Extrañas De pensamientos raros Que querían imponer La bandera roja Estábamos en un momento De mucha convulsión Había mucha 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 confusión Había explosiones De bombas Por todos lados Eh Acordaste que veníamos De que Rí Le virara Todas las cárceles Mataron al juez Quiroga Eh Era una época Medio embromada ¿Sí? Trasladándolo ahora Aún no lo podemos hablar Tranquilo Pero era una época Muy embromada Y A ver Puntualmente Lo pudieron Hacer hecho De otra forma En general Sí Lo podía haber hecho De otra forma No contestarle ¿Sí? Seguí y después llamarle ¿Por qué me hiciste eso? Correcto Y te hago la última Mientras decimos Dónde se consigue tu libro Eh Matías Por favor Eh En la librería Punto de encuentro En Avenida de Mayo 1110 ¿Sí? Eh Y bueno Ahí Ahí Y voy a sacar El ebook Y el audiobook Estoy Estoy ahí Con mi editor Haciéndolo Como para Que lo puedan bajar Por las aplicaciones De los celulares Y la última Redondeando Y pensando en el futuro ¿Ves algún líder Que pueda Tener aquellas ideas Que vos reivindicás Ideas Digo De obras Concretas Sin los vicios Del totalitarismo O del mesianismo Que se quiere llegar a vivir ¿Ves algún proyecto En algún partido político Algo que nos permita Ilusionarnos un poco A partir de este ensayo Que acabas de escribir? No Difícil Difícil No Desgraciadamente no Por eso Te digo Eh Que se yo Esto del libro Yo nunca pensé Que iba a tener Esta repercusión Y que me iban a tener Estas entrevistas Y que me iban a llamar Algunos cuadros políticos Para que los vaya a ver No me di No me di esto Entonces yo Y bueno Ah voy 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 y lo sigo Que hasta donde da ¿Viste? Yo para ayudar A que pensemos otra cosa ¿No? Pensemos otra cosa Y volviendo Y cierro Lo que me dijiste De generar Con respecto a ese acto Que no te gustó Hay cosas que tampoco me gustan ¿Eh? No soy un fanático Recalcitrante ¿Sí? Claro A ver No me gusta La pelea El destrato Me gusta la empatía Me gusta que las ideas Se puedan debatir bien Reconocer que no le vas a cambiar La idea al otro Pero Mostrándole Que por este camino Podemos hacer otra cosa En una de esas Uniendo lo que nos Identifica En vez de desunirnos Por aquellos que Son las diferencias El punto medio Que es la tercera posición Perfecto Está muy bien Bueno Matías Pérez Mangui Ha sido un gusto Conocerte Un gustazo para mí Te deseo lo mejor Con el libro Reiteramos el libro Y dónde se vende Por favor ¿Y cómo se pueden conectar Con vos? Un punto de encuentro ¿Cómo, cómo? ¿Cómo pueden conectarse Con vos? Aquellos que quieran Entrevistarte En Instagram En Instagram Tengo Bueno La cuenta del libro Y una cuenta Mía Que es Matías Pemangui Y ahí Cualquier cosa Me pueden consultar Y yo Debajo Todo lo que Todo lo que quieran Las dudas que tengan Sé que Esto es un tema Bastante álgido Si alguno Se ofende Y Hace algún comentario Agresivo No voy a contestar Agresivamente No voy a rechazar Toda obra Toda obra Puesta en el libro O en sus distintas Manifestaciones Está puesta ahí También para provocar Que es llamar la atención No No tenemos que dar lugar Ni a la agresión Ni ningún tipo De Alimentar un discurso Que tenga que ver con eso Sino que por el contrario Me parece que La idea de Esta entrevista Y la idea del libro Está vinculado con esto Con la posibilidad De intercambiar Pensamientos Las opiniones son libres Y creo que una república Crece a partir de La diversidad Justamente Y por eso Te agradecemos el contacto Matías Te mando un abrazo grande Mucha suerte Subo un gustazo Igualmente Bueno Nos empezamos a despedir Interesante Hablar con Matías Fremangui Allí su libro Antiperonista Es tu culpa Interesante Porque además Es un empresario Que tiene una empresa De seguridad Es contador Y se ha atrevido A escribir Con este título Un libro Desafiante y lindo Nos pasamos Me dice Julia Perdón Perdón a Julia Y a todo el equipo De Conexión Abierta Hasta lunes que viene Chao Auspició este programa Hoy más que nunca Donar sangre Es donar vida Ahora podés encontrar Postas fijas de donación Fuera de los hospitales Sacaturno Y pedí una constancia Personalizada Para circular En Buenos Aires En Buenos Aires O escribí al Whatsapp De la ciudad Al 115050 0147 Buenos Aires Ciudad Protegete del coronavirus Quedate en casa Ante cualquier duda Comunicate al 147 Al 107 O por Whatsapp Al 115050 0147 Legislatura De la ciudad Autónoma De Buenos Aires Tenés que hacer trámites En Metrogas No concurras A las oficinas Comerciales Y realizalos De manera online A través de nuestro Canal de Whatsapp Al 113180 2222 O ingresando A nuestra oficina Virtual En metrogas.com.ar Consultá tu saldo Informá la lectura De tu medidor Descargá y pagá Tu factura De una manera ágil Y segura Cuidarnos Es responsabilidad De todos Metrogas Damos calor Comienzo De espacio Publicitario En Conexión Abierta Este medio Está asociado Academal